Hola, soy Pico y esto es mi baño Mi baño bonit ¿Qué haces tú aquí? Hola vecina, nos dañemos juntos No, 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 no te ves, no te ves Ayúdame, ayúdame Me traigo una vecina, trae el chipote, trae el chipote Ya estamos harto, no sé que vengas Sí, sé que lo de nevada ha sido complicado Pero bueno, al menos tienes todas las partes de tu cuerpo Eh, creo Ya como sea, ahora estamos saturados en este departamento de mierda ¿Qué fue eso? Oh por Dios, ¿qué está pasando? ¿Quién es? ¿Quién es? No, es Tiki ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres, Tiki? Dinos tus intenciones ¿Qué? ¿Qué quieres jugar con Hank? ¿Entonces qué es lo que quieres, demonio? ¿Una dona? ¿Viniste desde Nevada hasta mi departamento por una p*** dona? Solo llévate la dona y lárgate de aquí Bueno, un problema menos en qué pensar Oh, vale Tenemos visitas Por favor, que no sea otro enfermo ¿Y tú? ¿Quién c***o eres? Por favor, recórdame decirle al dueño Que quite ese p***o topimbre ¿De acuerdo? Gracias Oh por Dios Por favor, cualquiera Cualquiera menos él ¿Tú crees? Ok, prepáralo Sí, sí, sí Prepáralo el chipote Mira, no sé quién esté ahí Pero tengo un chipote Bueno, tengo un amigo que tiene un chipote Y no tiene miedo de usarlo Oh por Dios Oh por Dios Eres tú Hola Hola, tu vecino Boyfriend, eres tú Hola ¿Vives aquí? Y vamos Date esto Au Oh por Dios, boyfriend No, no lo ataques No lo ataques No mates No te pees Au ¿Dónde puedo dejar mi chaqueta? Oh, claro Déjalo Sabes que no tengo mucho espacio Eh, ¿podríamos dejarlo en el cuarto de al lado del edificio? Creo que se está abandonado Eh, no perdemos nada Ok, boyfriend Ten cuidado de no perderte ¿De acuerdo? Ahí dentro existe un tipo muy exoño Boyfriend Boyfriend No, 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 no Boyfriend, tienes que salir de ahí Oh por Dios No No ¿Qué le hiciste, boyfriend? ¿Dónde está? ¿Qué le hiciste, boyfriend? No No le hice nada ¿Dónde está? No, yo solamente estaba No hay nada aquí ¿Dónde está, boyfriend? No hay nada Solo yo y tú No, no está, boyfriend No, no Solo estamos tú y yo No, no No, no ¿Qué le hiciste, boyfriend? Me gusta que me visites A mí no me gusta visitarte ¿Por qué estás aquí? Porque estoy buscando un amigo Y veo que no está Así que creo que es un buen momento Para retirarme Mucho gusto Vámonos, Karen Vámonos, Karen Vámonos, Karen Bueno, un problema menos en que pensar Ahora creo que por fin podremos jugar a la su... ¿Quién podría ser? Hola, soy Fico No, 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 no Cierra, 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 cierra Le dije al creador de la fábrica de clones Que no enviara más a mi dirección Dios bendito Vale, nadie tiene que saber que los envío a hacer videos No, no, no Encima sale el defectuoso Por favor, estamos sacando de aquí Y aquí tenemos mi Oculus Rift Que compré con el partner de ellos No, shh, cállate, cállate Tenemos que sacarlo de aquí, hija Qué buena silla tienes Eh, mira Qué buena silla tienes ahí ¿Ves esa silla? Es muy bonita Se ve demasiado bonita como yo, Fico, oye Eh, sí, deberías probar y meterte en ella Ahora Ahora Espera, esto es una trampa No, 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 no Como yo, un Fico De Friday Night Funkin, semana 3 Trencionaría a otro Pico Espera, Hank Si vas a lanzar a alguien por ese borde con esa silla Tendrás que encontrar al original primero Pero claramente el original soy yo Pico La voz de Friday Night Funkin, semana 3, margarita Él es el falso ¿Cómo que falto? Él es el falso Hank Elige bien Llevamos viviendo juntos los últimos seis meses Este clon de p***a no puede agarrar Y hacerte creer que yo soy, yo soy ¿Soy el clon? No, digo, no No, 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 yo no soy el clon Él es el clon ¿Sé qué? Él es un clon No Él es un clon No No Elige Hank Espera ¿Por qué trajiste dos sillas? Nunca pensé que diría esto ¿En caso? Un clon como tú ¿Cómo? Pero creo que tenemos que aliarnos Y ellos de aquí Sí, claro Hagamos eso Pero primero siéntate en la silla Y te llevaré a... ¿Por qué haría eso? Si tú eres un clon Sí, yo soy un clon Y por eso mismo Por el hecho de que soy un clon Te llevaré cargando Vamos, súbete a la silla Pico original No, no, no No, no, no No, no, no Lo siento No, no, no No, no No, no No, no No, no それ Otro problema solucionado En la vida De Pico Hola gente ¿Cómo están? Espero que estén bien Quería decirles que muchas gracias por el video hasta el final Y también quería aclararles que nadie fue lastimado en este video A excepción de Triki Y Senpai Y el pico falso Y voy frenando a saber a donde Kaka se fue Pero aparte de todos ellos, nadie fue lastimado en este video